¿Qué tal chiquilis? Estamos acá nuevamente con Ballesta de Impacto, pero repito lo de siempre, me encantan las partidas que salen, es un arma que es muy buena y muy mala, errás, cagás, te la pones, quedas muy bien, quedó muy raro, pero bueno, se entendió lo que digo. Nada, tengo que admitir que en esta partida tuve un compañero perfecto, un compañero que me ayudó un montón, no es fácil usar este arma, la verdad muchas veces depende del support de tus compañeros, recordemos que no podemos shutear, no ser que llevemos la Shotgun o la Ballesta. Escopeta, creo que la traducción en español no estoy muy seguro, la que tiene los perdigones, así que es rara, pero cuando ponés el virote prácticamente es un kill asegurado, porque si no lo matás le da sangrado a nivel 3 y si no se pone a quitar el sangrado se muere de sangrado y si se lo pone a sacar, sacás la pistola y lo rematás, es como que le pegás y prácticamente sos letal, por lo menos unos 30-35 metros, después sí un paso poco de factura. Por eso siempre está bueno llevarla con impacto. Nada, los voy dejando como siempre, redes abajo en la descripción y nos estamos viendo cuando nos cuidamos, bye bye. ¿Cómo que 450 horas desperdiciadas, pelotudo? ¿Qué te pasa, flaco? ¿Querés que me saque la musculosa, amigo? Che, ¿vos vieron el Battle Royale ese de los vampiros? Mirá que no soy muy del Battle Royale, pero lo vi bastante frenético, amigo, eh. Me cae un poco para el otro con esas tantas habilidades y todo eso, pero... Ey, not bad, amigo, eh. No lo jugaría tanto porque es en tercera persona y me molesta mucho que te saquen ventaja tercereándote. Soy más del First Person Jutter. Dile a la Fiore que la amo. La Fiore está taburando, pa, cuando llegue le digo. Vamos a Arsenal Boys. Hay mucha chance de que... ¡Guarda, guarda, pa! No, no, pero... Amigo, qué locura ponerse a pelar en la mitad de la vida, eh. Los perros te han sangrado. Si te tumban no te levanta ni Jesús. Bueno, Jesús puede ser, bro. O sea, Jesús lo clavaron y revivió. No, resucitó, ¿no? Resucitó entre los muertos. Evidentemente está acá. No estaba muy difícil de predecir dónde estaba, la verdad. Tampoco nos tiramos flores. Gracias, compa, por ponerle un tiro. Me salvaste la vida. No, compa. No, compa. Armén. No, compa. No, compa. No, compa, por que tú pones eres. Tampoco nos tiran. No, compasó. No, compasó. No, compasó. Mmm. que mal que rotaron para levantar a ese compa levantalo, levantalo, levantalo no llego a subir, no? hay cuerpos que no hay que levantar eso es una pelotude, perder la altura perder la cobertura por un chabón que murió como un topo ahí ese se mandó una cagada ponerse a pelear ahí, amigo totalmente al pedo, amigo nos tenían en la realtura, amigo yo sé que a veces queda muy mal que yo diga, hay compañeros que la paletearon, como cuando yo la paleteo digo, ah, estoy indevantable acá hay que ser objetivos, amigo eso es una pelotude terrible, amigo me parece que eso está en el discord porque eran tres pocas guarda pa que está, no le pedís ahora no le pedís ahora pa, corre, corre no le pedís ahora pa, corre, corre se tiró como se la tiene a su pinote, lo estuneó un poca que le dije no le pedís no le pedís che, 2000 quien decía uuh, no muero uy, mirá la perda corra corre pa, lo matamos, nosotros amigo, te levantaron, corre boludo No voy a dejar pasar No voy a dejar pasar Se quedó AFK o minimizó No sé si se escucha Si está minimizado Bueno nada boys Nada lo que quiero decir Que más que jugar bien nosotros Jugaron para la altura Esos dos que tenían la altura Amigo, ya está amigo Tu compañero murió atrás de una madera Que es shuteable viejo Ya está, la paleteó duro amigo Vieron lo que le hizo el zoopilote Le tiró, le pegó en frenesi Porque estaba en frenesi No lo estuñó La concertina que spawneó en el cuerpo Lo frenó y le puso un combo breaker Ahí, va combo breaker era cuando rompías el combo Le puso un combo ahí de De locura Y se está poniendo en el lugar Donde murió el cota Bájate de ahí hermano Por el amor a Jesucristo Ahí la tirase y no me has quedado Si Neko, pero Están ahí Para donde dijiste Uno al 300 Y otro al 300 Acá no más, eh Pueden botar mis niños No amigo, acá tenemos la realtura Vaya esta boys Decí que no tengo dinamita Pero este está re mal parado No creo que se quede por ahí ¿Cómo verse agachado en este juego sirve? Sí, sirve para que seas más fácil Que bot al verde en el conde Vale, como no le pegue amigo Hay encuestita bot en boy Le volvió a puta, eh Estaba en la mierda hoy Cuando le erró el virotazo No, no, tranqui capo Que lo ayude el otro Tienes luge, eh Qué mala que las luge cerca Qué mala que las luge cerca Tranqui capo Ay, ahí se tenía normal Ese se cogía a esos dos Va, a mí y al otro Al de atrás no sé Pero a capo seguro Andame, tenía escopeta Ahí que hago tiempo A ver si capo Que está en la altura Lo pone Pero si es que justo se tiró ¿En serio, man? ¿Qué fue ese tiroteo de hoy? Se habrán corrido Epa, ¿en el buen sentido o en el malo? Me corrí Depende ya de cada uno Como lo entiendo Ay, como no fue headshot amigo Sé que estoy muy AFK Pero tengo el sentimiento Que no me van a ver Blum Chavales, cómo están rotando Están re spliteados estos chavales, eh Dale, brother Qué chance de que justo Cambie de direction Sé que está más a la izquierda Pero No sé Alguien ahí Y otro acá ¿Puedo mandarme, boys? Ah, es justo Le pegaron a mi compa Para Está muy venida la encuesta Voten, muchachos Estoy ensangrado Es tuyo No sé 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 Puedo ver que tiene el primer team de cotas ¿No? Quiero ver por qué se subió Tan topo ahí arriba el otro amigo O sea, vos mira lo que es esa madera amigo De cartones Papel higiénico A ver brother ¿Vos fuiste el troll del equipo? ¿Qué tenías por lo menos? El otro está capa Están re busteados Mosin, level y el tercero No me digas que la explosión Traspasó hasta arriba ¿Vas hasta arriba? ¿Saben lo que pasó? La explosión pasó por este agujero Y lo mató al de arriba viejo Pero cuando yo digo que cierren todo O sea, esto no lo podés arreglar El silencioso le dicen a este Sí, no bro Pero ese murió de la forma más rara posible amigo Ay amigo Qué bad luck este chabón Nada pa, nos fuimos ¿Qué pasa? ¡Qué re boludo! No, 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 no Se lo están cogiendo todos los bichos amigo Bien jugado pa El único team que paleteó en esta partida fue el de los triple cota amigo Vale, los dos cota y la silenciada No era triple cota Fue rarísima No matamos mucho, ¿no? Mira como dije man Tres virotazos que no mataron Dos virotazos que no mataron Y el que asistí con impacto Qué paja amigo Pero bueno, no estuvo mala boys Buen, buenos kills y buenos, buen support Bien